aquel otro hace materialidad y aquel otro calcula, por decir algo. Y me parece, nos parece, en eso compartimos todo con los amigos de arquitectura 3D, algunos exalumnos, otros son compañeros, socios de cátedra, etcétera, y hemos sido socios de concursos, que me parece que siempre es interesante interpelar ese modelo de especialización de la arquitectura, sin embargo, a pesar de que cada uno tiene perfiles propios y que, bueno, que, digamos, busca o articula cosas que son bastante más complejas, y que en realidad los perímetros están siempre como, no digo desdibujados, pero siempre se tocan, no son tan celulares, siempre se tocan, se articulan con el resto de los otros campos de la disciplina. De hecho, a nosotros nos gusta hablar de ciudad, nos gusta hablar de materialidad, de proyectos, de tipología, etcétera. Y esta es una oportunidad, ¿no?, de poder hablar de algo que es muy, digamos, casi te diré contemporáneo en la arquitectura, que es esta vuelta, esta nueva mirada sobre la materialidad, parte de un mundo en el cual la modernidad había dejado huérfana la formación de la disciplina, de conocimientos duros, no sé cómo decirlo, de conocimientos constantes y transmisibles, fácilmente transmisibles. La modernidad propuso una experiencia de alguna manera un poco aristocrática, en donde vos tenías que ser una persona muy culta, muy inquieta, seguramente parte de una familia patricia, del medio donde vos te movías, y bueno, con ese background formativo, cultural, vos podías abordar los desafíos de la modernidad, pero no es porque sabías dibujar, porque eras culto, porque habías viajado, porque habías leído, etcétera. Pero la arquitectura en realidad, o mejor dicho, las disciplinas académicas o universitarias, en realidad se difunden en un magma de personas que ahora democráticamente se acercan a la universidad, ahora es casi un femismo, de ahora son 100 años, las universidades populares vienen del último siglo a esta parte. Entonces, ese mundo de... ¿se está viendo ahí, Cristian? ¿Se ve ahí? Bueno. Oye, cosa me volvés a decir. Perfecto, 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 estaba con el micrófono apagado. Bueno, en estas especies como de primeros apuntes, esta pequeña charla que les voy a dar, espero que sea pequeña, sobre todo para ustedes, a mí me encanta hablar de estas cosas, va a estar dividido en cinco partes. Una parte en la cual hay como un concepto general, de dónde nos estamos moviendo, digamos en lo particular, de esta nueva mirada de la materialidad, como uno de los anclajes fuertes que tiene la arquitectura. O sea, en un mundo donde quedó bastante minusválida determinadas partes del cuerpo de la disciplina, y donde el diseño está, digamos, más, si se quiere, vinculado al hacer y al improntu de grandes artistas y grandes creadores, de hecho, los primeros Pritzker nos pueden narrar un poco de eso, ¿no? O sea, cómo algunos arquitectos de perfil muy fuerte ganan premios y son considerados, y luego se va, digamos, como difundiendo una idea en la cual, digamos, el colectivo de arquitectos, tanto los que se están formando como los egresados, van consumiendo, van haciendo suyo, digamos, la materialidad, la encarnadura del arquitecto. Y ese procedimiento, ese protocolo, palabra que, insisto, últimamente ya la veo como un poco relajante, la hemos usado por tantas cosas últimamente, pero ese procedimiento, esa pauta de la arquitectura contemporánea, requiere de una didáctica, de una manera de comunicar la arquitectura que se debería basar en distintos elementos o variables. Uno de ellos, para mí, yo soy un tipologista convencido, para mí el partido siempre ha sido uno de los mecanismos, de los procedimientos más democráticos que tiene la disciplina para poder transferir conocimiento y experiencia a quienes se están formando. Este es un partido, el que están viendo ahí, un partido rápido, yo siempre digo que el partido es aquel irreductible que se puede ordenar rápidamente en una servilleta de un café con una virome en la mano, con una pluma en la mano. Todo lo que vos rayes y esquices rápidamente, ahí está básicamente el lumen, el concepto núcleo de lo que vos estás pensando, de lo que tenés en la cabeza. Lo que estamos viendo ahí es un partido rápido, lo que hice es un dibujo verdaderamente, no es incidental, es un dibujo original de un proyecto que estaba elaborando en un momento dado en el mar argentino, un mar boscoso, unas postas muy boscosas, en el cual me parecía que romper el concepto de cuerpo único, en varios cuerpitos, y eso viene a cuento de lo que vamos a charlar dentro de un rato. Y estaba bueno, la idea era fabricar un vacío por fuera, digamos, construido por pequeñas piezas que tenían programas muy sucintos, muy pequeños, muy domésticos. La charla de hoy va a ser dividida en cinco partes, que he comentado, una es esto, esta especie como de merodeo, de darle un poco de vuelta a este tema tan lindo que es el derecho de la ciudad, y que es también la democracia, la democracia se debe ejercer también en la función de las ideas. Y este derecho de la ciudad es tomar lo que ya existe, la cultura y en este caso la arquitectura, como oportunidades. Y de hecho, a esta altura de la carrera, tanto tu cátedra como la nuestra, estamos muy preocupados por buscar soportes, plataformas, donde podamos ejercer esa ejercitación de lo que es la arquitectura y su materialidad. Y me parece que, a tono de lo que estamos charlando, que la arriba es siempre una posibilidad muy interesante, en algunos casos con un nivel, tanto del abajo como el de arriba, excepcionales, como es precisamente el edificio de Montaner y Simó, la vieja y clásica editorial de Barcelona, de Domenech y Montaner, y que arriba, bueno, aparece esa escultura tan conceptual, pero que en otros casos no es tan memorable, no es tan, digamos, tan particularmente rescatable, sino que simplemente es la vida que se va, digamos, reproduciendo de distintas maneras. Esa simbiosis que existe no solamente en la vida biológica, sino que también en la vida de las ciudades, aparece muchas veces de manera insólita, casi humorística, casi como un humorada, en casos como este que estamos viendo, en la avenida 9 Julio de Buenos Aires, donde se coloniza una terraza. Y quien la coloniza, piensa de una manera determinada, bueno, quiere tener su chalet, su cottage, en pleno centro de Buenos Aires, pero al margen de eso, la arquitectura como posibilidad de esta colonización. Pero hay casos que son mucho más rotundos, mucho más interesantes. Esta fue una de las primeras obras que vi, la primera vez que conocí Roma, que quedé, como digo, casi todos, y conocemos esa fantástica ciudad. Digamos, es como que nunca más volví a ser el mismo. Volví cargado de un montón de inquietudes, de cultura, de un sustrato muy potente. Y una de las primeras obras que me acuerdo de haber visto en Roma, era verdaderamente casi una criatura. Esta cosa que estamos viendo ahí en la imagen, es el primer coliseo que se da en Roma, que es el teatro de Marcello, de antes de Cristo, o sea que tiene ya 2013, 2030, 2040 años de antigüedad. Pero lo curioso es que la obra abandonada, que está cerca de la orilla del Tévere, casi frente al Vaticano, en el siglo XI, en el siglo XII aproximadamente, es intrusado, es vandalizado, uno hasta podría decirlo, por un pequeño palacio medieval, tardo medieval, como es la familia Orsini. De hecho, vivía muchísima gente ahí, era como una especie de palomar, de conventillo, pero de todos modos lo toma una familia muy connotada de Roma y construye su edificio ahí arriba. Y está todo bien, me parece que sería hoy en día casi contrario a la sensibilidad de todos nosotros, que se cepillara esa pieza que está ahí arriba, porque ya es parte integrante de lo que está ahí abajo, que es el original. Entre uno y otro hay mil años de distancia, más de mil años. La pieza que está arriba en realidad está más cerca de nuestra que desde el comienzo de la obra. Pero en irnos tan lejos, en ir a Roma, en realidad la vida, como dirían en Jurassic Park, se va reproduciendo a sí misma, siempre gana, siempre la vida tiene esa capacidad, en estos tiempos tan tan áticos, tan particulares, de poder salir adelante. Y nuestras arquitecturas domésticas, de la pequeña burguesía, o de casi, por momentos hasta del lumpen proletario, como estamos viendo en las villas, sobre todo porteñas, y algunas que ya aparecen en la ciudad de Córdoba, donde hay un apilamiento, y leer la oportunidad de poder crecer ahí arriba, pero obviamente que requiere de una tecnología particular. Lo que vemos a la izquierda es una colonización de la terraza de una humilde, ignota y anónima familia de Barrio Junior. Lo que vemos a la derecha son dos acciones sobre las cubiertas, de, digamos, de una ampliación, en una casita sencilla, esquinera, de Chaflán, en Belgrano, donde arriba, a través de una tecnología muy liviana, se permite el crecimiento, abajo hay algo parecido, en otra construcción muy sencilla, y que bueno, que va directamente anclado a dos conceptos, por un lado el tecnológico, que es el que vamos a abordar, y por otro lado el derecho de la ciudad. O sea, lo que estamos interpelando en realidad, en este momento, es la capacidad que puede tener la arquitectura de poder reproducirse y darle muy generosamente más lugar a mucha gente que requiere, necesita y desea vivir en la ciudad. La segunda parte es comparar algunos atributos que pueden tener estas arquitecturas pequeñas, digo, en comparación con poder ser una casa típica de unos 160, 180 metros, 150 metros cuadrados, abajo, perdón, arriba, y una comparación con un cobijo, una rémora. Vemos rápidamente que el volumen encerrado, en un caso, es seis veces superior al otro, 800 metros cúbicos contra 115 metros cúbicos. Y un caso curioso, ¿no? Cada persona le puede aportar en una vivienda, en una unidad muy razonablemente normal, el 1,5% de la energía de calefacción que requiere esa unidad, mientras que en un cobijo estamos hablando ya del 7%. Así que empiezan a aparecer algunas lógicas sostenibilistas o de impacto energético que son importantes a la hora de tenerlos presentes. Y por otra parte, esta condición así democrática en la cual se mueven estas arquitecturas mínimas de las rémoras, de los pret-a-porté, de los de contracté, es que requieren de una visión, de un pensamiento, de una cultura material que no es cualquiera, ya uno ya está condicionado fuertemente a producir algo y bueno, en un medio como el disciplinar, como el de la arquitectura, en el cual nuestras operaciones generalmente son avaras, son tacañas, son agarradas, cutres, dirían los españoles, el proyecto es una construcción que anticipa acciones y muchas veces nuestra didáctica es muy digamos muy parcial y eso atenta contra precisamente esta difusión, esta extensión que debería tener por lo menos la vida académica. Veamos un poco lo que pasa habitualmente en las ingenierías, este es nada, ese slide me puede haber llevado más editarlo que buscar las imágenes, lo que vemos arriba es un Porsche Boxster que bueno, en la viñeta de promoción se ve prácticamente como si fuera de vidrio, se ve prácticamente todas las partes importantes del organismo de esa máquina fabulosa, fantástica. Y abajo vemos dos dibujos técnicos muy interesantes, el de la izquierda es una perspectiva caballera y el de la derecha es una sección. Uno está relatando un funcionamiento general y el otro nos está relatando específicamente relaciones dimensionales muy estrictas, o sea, para fabricar la belleza de lo que estamos viendo ahí arriba requerimos en algún momento de secciones y de control gráfico como el que vemos abajo a la derecha. Pero me gustaba que me parecía muy interesante, yo soy un ingeniero frustrado, en realidad yo voy a ser ingeniero mecánico, me parecía que las ingenierías tienen esa generosidad, esa apertura que muchas veces a nosotros nos cuesta mucho. Esto es un, cualquier publicación, digamos, de arquitectura, no importa qué libro, qué revista, qué magazine se haya tomado, pero es curioso cómo tenemos siempre esa tendencia, esa, digamos, obsesión por mostrar el cuerpo del proyecto como si fuera acabado y de hecho en su sección, en la parte donde uno podría reconocer la materialidad, básicamente es un gran lleno de algo, un hatch o directamente es como una especie de control dimensional o más o menos esclarece dimensionalmente de qué se trata más o menos algo. Y lo que vemos a la izquierda serían las secciones, la parte técnica, donde comparamos una dimensión con la otra y vemos que verdaderamente nuestra disciplina está fuertemente cruzada por esa condición casi cortesana, ¿no? de producir y mostrar algo pero no contarlo como lo hago porque no vaya a ser que nuestros pares lo puedan adivinar. Y en la última parte de este segundo pequeño capítulo entender rápidamente que estas arquitecturas están de alguna manera alejadas del concepto de la vía húmeda en general y de la construcción. Digamos, son arquitecturas mucho más ancladas en el concepto del montaje. La vía seca requiere más un montaje que una construcción o sea, un aglomeramiento de cosas en la obra. Y esto es importante porque evidentemente se tienen que considerar operaciones previas para poder finalmente elaborar un objeto. Este objeto, esa cosa, esa pequeña pieza de arquitectura, se le podría entender estas rémor, estas cosas que vamos a colgar encima de las preexistencias, que lo podría leer en estos tres últimos y muy largos capítulos de este pequeño texto. Por un lado, generalmente apelan a, digamos, materialidades mixtas, muchas veces. Es casi imposible de evitar la materialidad húmeda, la vía pesada, etc. Por otro lado, entender que generalmente estos objetos pequeños desplazan la estructura a los bordes, o sea, que hay una relación muy directa entre estructura y envolvente y finalmente hay un concepto de montaje, o sea, de una construcción pautada. La materialidad mixta, digamos, de alguna u otra manera, es lo que domina básicamente todas nuestras acciones constructivas, en la arquitectura de las piezas pequeñas de estos programas habitativos mínimos, está muy presente de una u otra manera y en alguna escala mayor o en otra escala menor. Este es un caso que tuvimos la fortuna de conocerlo hace unos años atrás, unos 10, 15 años atrás, esta pequeña obra en la cual Santi Tissot y varios más, Ana Mendoza, me acuerdo, Germán Margarita, había muchos de nuestros amigos que físicamente colaboraron en la construcción de eso que se está viendo ahí, era una propuesta de Hiroshi Hara sobre una, digamos, una idea que él tiene sobre la ciudad discreta, bueno, sería un poco largo de contarlo ahora, pero básicamente el producto era construir estas pequeñas tres piecitas que luego por el mandato de quien lo financia, porque era el mismo Hiroshi Hara, fueron demolidas a los tres, tres meses y medio próximamente con mucho pesar de parte nuestra, pero de todos modos, si ustedes ven en la imagen de abajo a la izquierda, van a ver que hay como un cuerpo del fuste que es color gris, que está construido como se ve en la imagen de arriba a la izquierda, por un ha puesto bloques de cemento, una postería racionalizada, y a partir del primer cubierto, primer entrepiso, importante, aparece un framing, un vigado, que en esencia sería esto que estamos viendo en la imagen, o sea, una sucesión de vigas o de viguetas, como ven ahí, no sé si sale el cursor en pantalla, supongo que sí, bueno, lo que se ve acá es la vigueta que está tomada de esta solera, de, digamos, este rastrel, donde se van a ir tomando estas distintas piezas, la cual va a ser cubierta por estas placas de MDF, luego viene un folio de protección, finalmente una membrana que se solapa en esta cenefa de borde, que estamos viendo acá en esta interpretación mía, gráfica, luego una cubierta de una lona plástica, era una cubierta muy económica, en realidad estas distribuciones tenían que soportar, bancarse un poco tiempo, casi que podrían haber tenido gotera, que no pasaba gran cosa, y que yo le agregaba como una reflexión, porque se ve arriba a la derecha, que era la necesariedad de un aislante térmico, una cubierta invertida, y algo que la protegiera, como en este caso un lecho de piedra. Algo parecido, pero a veces más elaborado, más complejo y más permanente, es esta pequeña casita de campo que hace empadarme en La Coruña, noroeste de España, Carlos Quintanz, un arquitecto muy preocupado por lo que es la materialidad, esta casa de hecho es la casa de él, una casa de fin de semana, y es una pequeña cabañita al uso de lo que se ve en la imagen de arriba a la derecha, en el costado, o sea, estas pequeñas y sencillas construcciones comarcanas, cubiertas por esa baña, esa cubierta de piedra, y que protegen a esta nave, este pequeño elemento casi de monoambiente, como estamos viendo ahí, y que en esencia nuestra interpretación gráfica es esto, lo que está sucediendo ahí, o sea, un envolvente vertical de un machiembrado clavado en estos listones horizontales, en ese caso particularmente es tomada las medidas, las dimensiones de los planos de obra que me envía Carlos Quintanz hace ya un tiempo, yo tomo los datos de su proyecto ejecutivo, luego se ve por acá el espesor de estos pórticos en forma de dos aguas, en forma así triangular, luego un envolvente inferior, que son esos paneles que soportan el aislante térmico de esa lana mineral, luego un panel superior que soporta estos listones separadores, donde se apoya y se fija esta laja o pizarra o baña, como se lo quiera decir, o sea, la mixtura es notable, hay entre un artesonado mineral y una construcción vía seca. En esta obra de Juan Herrero, una obra que de alguna manera se parece a la que veíamos recién y que pareciera ser que es solamente una vía seca, de hecho lo confirman las imágenes interiores, básicamente es una pequeña construcción de framing donde en el interior a la vista quedan los paneles de OSB, o sea, de virutones de gran formato que tienen una resistencia importante pero que en realidad en el detalle en la sección se puede ver el steel framing el pardon, el steel T del entrepiso que soporta y que digamos se constituye en una pequeña capa de compresión y que trabaja conjuntamente la chapa perdida ese encofrado perdido con el hormigón de la capa superior. La misma pieza de acuerdo al detalle está ubicada acá en la en el faldón superior y que soporta un deck ya por vía seca que es esa placa rígida que se ve ahí y que soporta esto, mejor dicho donde se fijan estos pequeños anclajes que finalmente van a tomar a su cargo la resistencia o digamos el anclaje de la cubierta de techo. Warokishi genera no sé cómo decirlo tetraplex esta pequeña construcción de cuatro niveles altos y que incorpora ya en una escala mayor inclusive la vía húmeda que es lo que estamos viendo en este esquema esta interpretación mía abajo a la derecha y que en esencia es un gran framing o sea un enmarcado de piezas livianas metálicas donde se coronan con una un aislamiento perdón con una un deck o sea una chapa configurada que va a resistir va a ser un encofro perdido y a su vez va a resistir todas las capas de la cubierta o de los entrepisos visto nosotros hemos tenido la imagen de la izquierda es una referencia que yo hago una interpretación de algo que se hizo hace muchísimos años en un edificio que está en el centro de Córdoba que es un encofro perdido en el edificio del huerto está en la misma manzana de la sede central de la facultad de arquitectura y que básicamente se constituyó en una chapa plegada en greca o sea con ángulos rectos que está soportada por una estructura metálica y que sirvió de encofrado perdido bueno yo tomo básicamente el concepto del deck mixto y proyecto y construye esta obra que está abajo a la derecha que es una pequeña casa en un barrio cerrado y que apelo a ese formato a esa técnica que uno podría decir entre comillas colonial antigua vieja y sin embargo yo la revisito en la imagen de arriba a la derecha se puede ver que es básicamente un envigado muy continuado muy repetido donde se clavan estos flejes de madera dura estas vigas son de pino una madera bastante liviana y que se insertan unos tirafondos de gran formato que van a emerger del plano superior del ladrillo donde se va a llenar finalmente con una pequeña capa de hormigón dando digamos complementándose una cosa con la otra la madera tiene una gran resistencia a la tracción es un material muy tenaz en ese aspecto y el hormigón le baja notablemente el módulo de elasticidad de la madera que es un material por antonomasia elástico algo parecido a lo que ha pasado acá sin embargo en México en Oaxaca un lugar que me gustaría volver por dos obras que yo no conocí que son este refugio y otra es la escuela de artes hecha construida en muro de digamos de tapial bueno en este pequeño refugio lo que se está viendo es básicamente una tradición mexicana que es el envigado de secciones muy rechonchas simplemente que en este caso va coronado con un digamos un entablonado y finalmente arriba va un deck insertado un deck mixto de hormigón el penúltimo capítulo de este apunte es la consideración de que estas pequeñas construcciones básicamente apelan generalmente apelan a exoesqueletos o sea que son como artrópodos básicamente es una carcasa un carenado rígido que soporta cargas de esfuerzo y en su vez contiene muchas veces o se sostiene las envolventes este es una pequeña casita del árbol que hago que le hago una sobrina mía en un cativo que es nuestra residencia de fin de semana mucha gente huye a las sierras en Córdoba nosotros fuimos hacia la llanura y lo fíjese que claridad que tiene mi sobrina en aquel entonces ya pasó 6 años de esto más o menos 6, 7 años que cuando le digo bueno como querés que sea tu casita del árbol nosotros aprovechamos un árbol que se había secado y ella me dibuja lo que se ve arriba a la izquierda yo se lo interpreto en lo que se ve arriba a la derecha y finalmente lo de abajo a la derecha es básicamente lo que se construye y que básicamente es una gran pieza un gran carrozado si se quiere de un entablonado conjunta vertical exterior estos exoesqueletos estas arquitecturas artrópicas o de estructuras o de pieles de envolventes rígidas tienen casos de se presentan casos de una enorme digamos sutileza como es este estudio de arquitectura que monta Shigeru Van en el Pompidou su pequeña oficina de arquitectura mientras él va proyectando en Metz en el oriente francés en la norena francesa el nuevo Pompidou es el segundo Pompidou de esta especie de franquicia y plantea esta especie como de bóveda de este camión corrido apelando a un concepto de una especie de como de enmarcado de entramado de tubos de cartón tubos de cartón que son los que se ven arriba a la izquierda y que de hecho Córdoba tiene una de las dos o tres fábricas más importantes de cartón de esta parte del mundo de tubos de cartón y que es muy interesante como material que se va incorporando también a esta lógica de las arquitecturas breves provisorias muchas veces la provisionalidad es para toda la vida lo hemos visto en muchos casos y como en realidad estos framing en esencia el núcleo digamos el punto importante es el encuentro y no la barra en realidad que sea una barra de cartón o que sea una pieza rígida de acero no es tan importante como entender cómo va a ser precisamente la construcción de la unión coplanar o de la unión entre una barra y la otra Chigurban construye esta obra básicamente con unos arcos articulados de pos tirantados pos atirantados por esta especie de tela de aráneo que se está viendo por abajo esas bieletas y el tubo de cartón concurre a un nudo que ha sido fresado que es un nudo de espiga y que el tubo tiene esa condición de caja en donde se va insertando y se va estableciendo esa construcción acá hay un despiece de toda la obra es muy interesante analizarlo porque abajo hay como un patín el propone para no defender digamos el edificio del Pompidou del Bobur de Piano y Rogers y Rice en una terraza él se apoya a este edificio muy delicadamente lo lastra con todo esto que estamos viendo acá abajo a la derecha que es un lastre de pequeños primordeados son como unos pequeños bloquecitos dándole un pesante a todo el conjunto para evitar que sea retirado movido por el viento por lo que sea se ven las piezas de cartón estos arcos articulados esta catenaria en realidad como están post atirantados por esa tela digamos esas bieletas de acero que generan una alta resistencia a la deformación del arco el arco una de las debilidades que tiene la mayor debilidad que tiene toda la estructura de arco es precisamente la presencia de tracciones en este caso se conjura con un post tensado mejor dicho un post comprimido sería en este caso entre marco y marco se va fijando una placa de OSB perforada fresada con estos agujeros redondos y luego cubierto por distintas membranas traslúcidas que le van a dar una protección a la lluvia y le van a dar una entre el OSB y estas membranas un mínimo aislamiento térmico algo parecido a lo que pasa pero de manera más extrema en la cubrición de estas piletas en el expré que bueno Berlín está construida a la orilla de este pequeño río alemán y bueno para maximizar el uso de estas piletas quienes la proyectan lo que hacen es pensar en un sistema de arcos de cuadernos en este caso que se van repitiendo que se van vinculando en digamos en horizontal por estas piezas estas barras que le van a dar esa rigidez evitando el digamos el aplauso efecto piezas de dominó y que en esencia es esto es un arco de madera laminada al cual se le fija una especie como de doble espagueti de aluminio donde se van a insertar estos gomones y esto ya estamos hablando de una digamos una tecnología de una técnica bastante elaborada en este caso aparece el este que es bueno son los polímeros muy particulares y que están inflados como el neumático de nuestros automóviles y que tienen un sensor de presión por el cual permanentemente tienen la presión suficiente como para tener resistencia en sí mismos estas cuadernas se van construyendo llegan a obra a través de estas pequeñas partes son piezas fresadas son cortes que se han hecho y luego se vinculan con estos arcos en este caso hay reforzamientos de los nudos luego hay estas barras que le van a otorgar esa rigidez horizontal luego las cruces de San Andrés y esas X que se ven ahí que van a digamos no anular pero sí resistir a las deformaciones laterales termino este cuarto y penúltimo capítulo con esta obra que a mí siempre me gustó mucho en la Vascongada que es bueno en Vitoria una de las ciudades más connotadas del País Vasco este kiosco en un parque digamos en el kiosco Río Florida que es un parque de Vitoria esta ciudad tan linda del País Vasco y que Roberto Arcilla lo piensa como una pequeña construcción donde queda claramente expulsada la condición esquelética de la estructura al exterior mediante un dispositivo muy ingenioso básicamente la apela muy pocos elementos de construcción son estas barras o estas piezas de sección cuadrada de madera que se vinculan a través de un nudo oculto que se inserta dentro de un llagado acá lo pueden ver tanto en el nivel de la solera inferior o superior con una diferencia la pieza de superior básicamente es una T o una L y la parte inferior o sea donde se toma y se fija esta estructura de madera esta estructura liviana a la solera digamos a esta platea de fundación de hormigón básicamente tiene una nariz suplementaria donde se puede abrocar toda esta pieza y se puede fijar digamos precisamente esa especie como de registro de digamos de distribución de las presiones y a su vez es un lastre porque siempre hay que recordar que en estas construcciones es mucho más importante el anclaje para no ser arrastrado por el viento que el peso que le transmite al sustrato sustrato que puede ser un edificio que puede ser un territorio la construcción básicamente es este envigado esta asociación de vigas que van aproximadamente cada 60 70 centímetros que tiene su correlato con toda la estructura de la envolvente que son carpinterías fijas o móviles luego se aplaca este envigado se colocan unas placas de OSB o de cualquier digamos aglomerado luego se agrega una serie de capas fundamentalmente una malla perdón un laminado plástico que va a oficiar de aislamiento hidro hídrico luego un aislamiento térmico que es el que está en ese estándar de color amarillo y luego se lastra con un pequeño lecho de piedra esta cubierta es absolutamente horizontal así que de la misma manera que en la obra de Hiroshi Hara en la cubierta es horizontal trabaja por encharcado digamos o sea finalmente derrama en los embudos en los rebosaderos y bueno y dan ese resultado y el último aspecto variable que es se podría decir casi el ABC de estas construcciones pequeñas en gran medida pequeñas y livianas es que apelan a estas construcciones por partes repetidas como si de un esqueleto de un pez estuviéramos hablando un espinazo cruzado por una serie de pequeñas costillitas framing no sé frame significa marco en inglés en la traducción directa y básicamente es eso son barras que se encuentran en nudos y que van configurando pequeños marquitos donde uno pueda digamos aplicar o elaborar una envolvente en el caso de que estamos viendo en la imagen superior bueno la imagen de la fotografía es una vivienda que hicimos hace bastante tiempo con un sistema constructivo que ya lo vamos a volver a ver en esta este este magazine de imágenes es un sistema industrializado de nudos y que bueno nos permitía precisamente el framing con estas cabreaditas falsas polonzo parecen los polonzo pero no lo son generar un giro una rotación de la cáscara de una manera muy amigable digamos con el diseño redondo de esa cubierta el framing en nuestro medio muchas veces son abordados de esta manera vamos a ver dos casos de unos típicos digamos rémoras de unas típicas rémoras este tal vez sea el ejemplo más explícito más específico de lo que vamos a ver esta tarde y que es una pequeña construcción una ampliación de una casa chorizo en Belgrano o en Palermo la verdad que en este momento no me acuerdo bien en la cava de Atot de Moscato y Hoffman Agustín es amigote nuestro es un muy buen docente un joven docente de la UBA de Buenos Aires ellos se le animan digamos aprovechan toman el crédito digamos esta especie de reproducción parcelaria que se da en las cubiertas de una obra que si se fijan en la foto superior izquierda se puede ver esa típica cubierta levemente inclinada de nuestras tradicionales casas italianizantes o chorizo más coloquialmente ellos aprovechan ese crédito le montan esta rémora este pequeño cuerpito muy liviano que lo construyen fíjense en la sección de abajo a la izquierda es básicamente un marco muy liviano de tubos con una pequeña pendiente donde van a colocar finalmente y veamos las dos imágenes de la derecha en el entrepiso van a clavar sobre estos marcos de tubos pequeñas correas también tubulares donde se clava se fija por atornillado un machiembrado o sea un entablonado con caja y espiga y en la cubierta de chapa de una chapa canalita común y corriente bueno las distintas capas ven ahí abajo el machiembrado luego el espesor del aislante térmico desde el amito térmico y luego básicamente los la tirante perdón los montantes los pies derechos y las pequeñas viguetas que van a permitir el clavado de la chapa canalita otra de las rémoras ejemplares que vamos a ver esta tarde en este caso es un pequeño pabelloncito de los molinos en nuestras sierras de Córdoba en el lago artificial de los molinos de Ferrer y Alarsia de los amigos de estos jóvenes arquitectos que son tipos muy inquietos que generalmente están no solamente trabajando como arquitectos compulsando en concurso participando en el concurso de proyectos con variable fortuna sino que a su vez experimentan en este caso con esta pequeña tipología que salva un drenaje una escorrentía natural de la sierra que va a dar al lago que está ahí atrás y que básicamente son dos vierendes o sea vigas de retícula ortogonal no es un reticulado triangular eso ya lo están viendo ustedes en estructuras en nuestras materias de estructuras y que básicamente están dos vierendes la del primer plano y la del segundo plano la de más allá digamos y van a tener a su cargo el soporte de las piezas de estos si ven el detalle de abajo a la izquierda estos perfiles laminados en frío que son C perfiles C que van a digamos a tomar los otros perfiles de forma normal y van a ser soldados y luego se le agrega el machiembrado del piso y también se soporta ahí arriba otro machiembrado que da lugar a una cubierta finalmente de chapa canales una obra un poco más compleja de mayor presupuesto seguramente con la tecnología más posibilitante como estamos hablando de un país como Inglaterra donde ellos tienen verdaderamente una tradición de la construcción metálica que esta la casa es una casa de estudio una casa taller atelier de Michael Hopkins un gran arquitecto un tipo muy interesante del actual panorama digamos actual panorama es una forma de decir un tipo bastante grande que viene produciendo mucha arquitectura hace mucho tiempo pero que su propia casa experimenta con una especie de case study house es como que revisita el concepto de la case study de los años 50 y se construye una especie de casita de los Ames en Londres y básicamente nuestra interpretación está construida de esta manera o sea es un envigado estas vigas en dientes de perro o sea en este zigzag que permiten una alta resistencia de formaciones variables o sea succión y compresión y que bueno que sostienen un deck de chapa hexagonal que a su vez funciona como una especie de lámina estructural que va a soportar a su vez placas de fibrocemento podrían ser de OSB cualquier placa plana que va a ser protegida por esa membrana de PVC una membrana de PVC que se va a montar sobre la cupartina de zinc que estamos viendo más hacia la derecha luego se apoya un polistireno un EPD de alta densidad polistireno no de los comunes de 15 kilos que vamos a ver habitualmente en nuestras obras menor de presupuesto sino de mayor densidad estamos hablando de 50 kilos del metro cúbico son verdaderamente densos y que bueno que inclusive vienen formulados moldeados de esta manera o sea vienen con una espiga y una caja para poder de alguna manera detener o mejor dicho dificultar el escape o la ganancia de calor luego viene una placa una malla perdón de protección y finalmente el lastre y la protección a los UV del balasto de piedra o del lecho de piedra pero los framing están íntimamente vinculados más que con el metal con la chapa con los tubos los perfiles con la madera esta es una obra que a mí me gusta mucho una obra bastante anónima digamos para nuestro nuestro catálogo nuestra imaginaría que es el consejo de de Rive en Dinamarca es este ellos tienen una tradición democrática muy particular ahí se reúnen comarcanamente los vecinos de esta pequeña ciudad de Dinamarca pero lo interesante es que eso que están viendo ahí que parece madera en realidad por el grano que tiene la correlatura en realidad son piezas es un sidin es un tingladillo de piezas de cerámico muy parecido si se quiere a las viejas construcciones que se ven a la derecha viejas pueden tener a lo mejor 100, 200, 300 años no es mucho más tampoco es mucho menos y ellos toman esa tradición y construyen esto es en realidad muchas veces cuando nosotros pensamos en el framing pensamos en el marco pensamos en una envolvente exterior y un envolvente interior y en realidad es mucho más complejo en realidad el framing es un procedimiento de montaje de muchísima cantidad de capas y de pequeñas piezas de subsistemas estructurales esto era simplemente para reconocer en esta edificación que es bastante más voluminosa la cantidad de elementos que funcionan o que aparecen dentro de la configuración o del armado de este edificio estos sistemas estos subsistemas estructurales que son estos envilgados luego las distintas capas de aislamiento térmico como el siding está solapado y está clavado estas líneas estos listones clavadores que a su vez están separados de la membrana de protección de todo el núcleo de ese tabique por una membrana plástica y están separados por un listón vertigal todo ese mundo muy complejo ustedes lo están de alguna manera abordando ahora con estos pequeños ensayos tan digamos tan entusiasmantes de esta posibilidad de poder construir en la cabeza y luego llevarlo al proyecto de cosas muy pequeñas como es por ejemplo esta capillita en Finlandia de bueno que es básicamente es tomar también esa tradición del siding del soalape de la tejuela en este caso son tejuelas de ciprés en este caso ya sí son creosotadas están tratadas con aceite pero en esencia los tratamientos de la madera digamos es otro capítulo de un futuro apunte donde ingresa el aceite especial o ingresa inclusive la carbonización de la madera como una muy buena técnica de protección muy tradicional y sin embargo muy contemporánea en este caso vemos la interpretación gráfica de la izquierda como en realidad la construcción de eso que están viendo arriba a la derecha es en esencia una sucesión de pequeñas acciones individuales pero regladas normadas por un protocolo obviamente que bueno lo que hemos visto en los dos o tres slides anteriores son parte de un mundo del soalape de la búsqueda de digamos de la protección a través de la gravedad en otros casos ya aparecen las tecnologías mucho más refinadas como son estas piezas estos paneles digamos agrafados como estamos viendo en esta casa en Vermont un estado un pequeño estado del noreste de Estados Unidos en la zona de los padres fundadores de ahí surge la gran nación del norte una zona realmente muy linda y muy bella de Estados Unidos contigua a la provincia quebecoa de Canadá y que bueno que Procter y Rill que es un estudio de un norteamericano con un brasileño producen esta obra típicamente de Ballon Frame acá tenemos un genuino Ballon Frame o sea llegar a la obra con un sistema de piezas que ya están previamente configuradas o sea o al pie de la obra o en un establecimiento son montadas rápidamente básicamente es una especie de castillo de naipes un house of cars y bueno se van digamos tomando una pieza con la otra y en esencia es lo que estamos viendo ahí abajo son paneles alveolares que tienen una placa de un lado y una placa prácticamente igual del otro lado y que en esencia es núcleo de esta cosa que después va a estar revestida internamente por posiblemente unas placas de yeso roca de yeso o durlo más coloquialmente en Argentina y de lo exterior esos paneles agrafados de chapa de zinc como estamos viendo y fíjense que curioso la cubierta como apelan a una tradición ya se podría decir a esta altura de los acontecimientos en Estados Unidos que son los que nosotros conocemos acá en Argentina como el gun nail que son estos sistemas de pequeñas piezas estructurales estas cabreadas que están viendo ahí y que en esencia se vinculan a través de estos nudos por múltiples clavados son nudos de chapa galvanizada que han sido en una matriz en una prensa han sido cortados y se han formado como una especie de cepillo o algo por el estilo luego unos gatos hidráulicos lo han prensado y vinculando casi como soldando una pieza con la otra esa complejidad que estamos viendo ahí ya volvemos nuevamente la mirada a objetos más pequeños y más sencillos como esta casa de madera que es básicamente un pabellón en esencia es un concepto y de SAR o de CSR arquitectos en México está afuera del Distrito Federal de la Ciudad de México y que en esencia es lo que se ve abajo en la imagen es básicamente una sucesión de marcos de madera y que en este caso los amigos mexicanos resuelven el nudo que siempre es complejo en la madera ya no se puede soldar la madera la madera se tiene que articular se tiene que vincular por atornillado o por algo por el estilo pero básicamente es un clavado es insertar una pieza con la otra puede ser una cuña de madera inclusive pero estamos viendo arriba a la izquierda como con un doble par en el piso generan las condiciones para poder fijar el pie derecho o la columnita ese pequeño columnín que va a dar a su vez es la resistencia o el apoyo al clonado de esto que se está viendo abajo en la parte superior que es la cubierta o mejor dicho la estructura para la cubierta en este caso es una pequeña construcción marítima en Nueva Zelanda un país realmente fantástico que tiene una tradición obviamente por sus bosques y también por su clima cultural y yo digamos para ellos el framing es una construcción habitual y este pequeño cobijo en esencia es esto lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es una sucesión de pequeños marcos de madera en este caso han sido concertados en obra han llegado como tablones y luego en obra se los ha montado vemos ahí un detalle del envolvente exterior y me gustaba este ejemplo porque en contestación del ejemplo mexicano en este caso sí estamos hablando de un cobijo o sea el cobijo fatalmente requiere de casi fatalmente requiere de planos ciegos donde uno pueda tener no solamente intimidad control solar control aparte apoyatura de cosas que van a suceder ahí adentro en este caso no solamente es apoyo sino que además es parte está integrado por partes de carpintería o de elementos que se van a mover y la interpretación gráfica es eso lo que están viendo en el pie derecho hacia la derecha estas digamos costillas estos costillones que vienen más o menos a 50 centímetros luego se los aplaca la placa le otorga una resistencia en diagonal que no requiere necesariamente de una cruz de San André o de una X luego viene una sucesión de capas como la que estamos viendo ahí que finalmente el junquillo tapa junta se elabora primero no como en la casita del árbol como les había mostrado yo en un cativo en este caso lo primero que se fija es el listón tapa junta ese pequeño listoncito y luego se tapa todo con el entablanado serio y ya vamos despidiendo o no ya vamos acercándonos al final con esta digamos este enunciado esta muestra de algunas partes o mejor dicho algunos componentes de la tecnología de la madera o del framing que va evolucionando y que va haciendo posible de ir incorporando en nuestro medio es más raro pero evidentemente es el mundo que lentamente se viene la madera como un procedimiento de construcción y en esencia como habíamos adelantado recién la madera no se puede soldar no se puede pegar con digamos con una capacidad importante de resistencia sino que tiene que tener procedimientos particulares como son estos nudos especiales nudos de llaga o sea nudos ocultos como el que están viendo arriba a la izquierda o sistemas de de garra para colgar una pieza como esta se cuelga de esa garrita inserta en una fresa de la pieza lateral o directamente unos elementos metálicos que van a anclarse a través de este tornillo fíjense que hasta que cuidado han tenido que en el ala superior del W del perfil W se agujere para poder pasar la pieza de ajuste o en otros casos aparecen estas piezas específicas estos nudos específicos donde le van a dar direccionalidad al tornillo para absorber para neutralizar los esfuerzos de corte en los apoyos el último ejemplo es un concurso que hacía referencia a Christian Nance recién hace un rato un concurso que ganamos con Esteban Bayares hace un año en el cual básicamente bueno era la idea de construir madera estaba avalado estaba digamos apoyado soportado por la Cámara Argentina de la Madera entonces era un programa muy sencillo de 120 metros cuadrados donde se iba a ver porque de hecho se está construyendo un salón de usos múltiples en Concordia en el límite de Argentina con Uruguay casi con Brasil es casi la triple frontera nosotros básicamente pelamos esto que están viendo tanto en planta en sección horizontal como en vertical lo que ven arriba a la izquierda es la planta del concurso en esencia es una especie como de corral de un framing el lado interior es la envolvente ciega el envolvente de control y el lado el corral exterior es una reja que protege del sol y a su vez protege de otro tipo de cosas a su vez acompañado de un procedimiento de enfriamiento de tratamiento del aire con estos tubos canadienses que en este momento precisamente lo estamos peleando un poco para ver si mantiene esto si está hablando de bombas de carro pero no importa el hecho en sí mismo del proceso de montaje o de proyecto es lo mismo las secciones como pueden ver es eso que están viendo ahí abajo en la parte media en el renglón medio en el renglón inferior lo que sería la fachada básicamente en los frentes esta construcción muy sencilla en esencia tiene una sola columna central donde concurren cuatro piezas más robustas que son vigas dobles y donde se van tomando este envigado de vigas muy delgadas de 2 pulgadas por 30 centímetros o sea por 12 pulgadas de alto son muy delgadas verdaderamente y esto ya es un plano del proyecto ejecutivo eso es lo que están viendo ahí y lo que se está empezando a construir ahora lo que se ve en amarillo sería básicamente el ballon frame o llamémosle como querramos un entarimado un entramado de madera luego las grandes piezas o digamos las aberturas que van ritmadas básicamente uno podría entender la construcción de esta pieza con esta repetición esta tipificación de la parte del proyecto en realidad uno si entiende una cuarta parte una porción del 25% de este proyecto puede entender todo el proyecto puede construir todo el proyecto el estereo constructivo lo que vemos a la izquierda es una extracción en fachada acá ven abajo una viga solera de hormigón donde se va a apoyar una solera también de hormigón que ya se ha hecho de hecho y a partir de ahí arranca la construcción la construcción de madera la construcción liviana y que remata con este coronamiento si ustedes ven aquí esta diagonal en esta imagen izquierda es la que tiene su cargo esa biela digamos el sostén de esta segunda piel que es este corral de piecitas de madera bueno estamos pensando precisamente si va a ser de un lapacho que es una madera muy resistente al intemperie o va a ser un eucaripto calcinado tratado con fuego carbonizado lo que se ve a la derecha es un detalle constructivo de lo que están viendo a la izquierda en esencia es si vamos de abajo para arriba se ve el nudo de la viga de la llegada a esta donde dice el número 13 es la viga de borde que es una viga laminada donde se fija un nudo T ya viene configurado de esta manera en este caso es una patente rotoblás una fábrica italiana donde se van a insertar o se van a fijar rígidamente ese vigado que se está viendo en la imagen de la izquierda que viene aproximadamente cada 40 centímetros para entenderlo rápidamente luego se solapa o se fija un machiembrado luego hay unas cuadernas ocultas ahí en ese zigzag amarillo unas cuadernas cortadas en diagonal o sea una pequeña pendiente se fija arriba se pega se adhiere se atornilla una placa de USB donde se va a soportar la membrana superior que probablemente termine siendo de caucho estamos viendo si es de PVC o de caucho lo que se ve en ese zigzag amarillo es una lana de vidrio finalmente arriba tienen en una parte en esta parte concretamente del detalle solamente se ve el balasto de piedra pero si ven en la imagen de la izquierda a partir de un cierto distanciamiento del borde del parapeto aparece un aislamiento térmico y luego una cubierta verde esa es una imagen interior donde básicamente se repite la componente es un catálogo muy pequeño de piezas y el framing del corral interior está aplacado del lado interior por una especie de guillarmía son placas multilaminadas y del lado exterior estamos en este momento pensando ya directamente en la chapa canaleta esta es un poco la imagen exterior donde está previsto inclusive la toma de energía eléctrica a través de turbinas eólicas y bueno yo me detido con esto que tal vez lo que más me entusiasma de este ejercicio que ustedes están abordando y que de hecho Construcciones lo está acompañando y que esta condición de la de la juventud porque la juventud no es etaria no es calendaria no porque vos tengas 25 años sos joven y porque tengas 65 como yo sos un anciano de hecho yo soy bastante anciano si se quiere pero yo termino con esta pequeña reflexión en realidad yo si tuviera que definir la juventud yo la definiría por el nivel de curiosidad y de sentido del humor que tiene una persona a mí siempre me gustó esta imagen del matrimonio de Eames Kaiser o sea Charles Eames y Ray Kaiser que diseñaron cosas fantásticas y que ellos siempre tenían esa visión tan juvenil de lo que era el diseño ellos siempre fueron jóvenes a pesar de que pasaba el tiempo y me parece que esta manera o mejor dicho este ejercicio nos puede aportar esa mirada más fresca más juvenil yo he conocido ancianos ontológicos de 25 años yo he conocido casi adolescentes de 85 como Clorindo Testa para mí la edad es muy relativa la edad con relación a la juventud bueno me despido con una bibliografía de referencia nosotros hemos apelado a algunas obras presentadas por la publicación digamos en papel que todavía se la puede conseguir de tectónica de una publicación fantástica de España nosotros no hemos lanzado de unos años a esta parte con una publicación propia hecha en nuestra facultad de arquitectura que se llama Materia y que bueno que abordan estos temas específicos de lo que ustedes están tan preocupados y que nosotros los vamos a acompañar en la equipa de la más mínima de los adultos bueno me despido buenísimo Alberto muchísimas gracias por la fantástica charla que siempre nos das ahí si querés abrimos a preguntas el que se anime algún algún tipo de de preguntas con respecto a la charla estamos con micrófono abierto el que lo quiera hacer por chat ningún problema mientras se animan a hacer la pregunta y organizar yo te yo te quería hacer la pregunta porque parte del ciclo que estamos armando se llama la casa como prótesis aprovechando esta idea de realidad aumentada de lo doméstico a partir de la cuarentena este como como pensás vos que es que va a evolucionar la relación de lo doméstico la cuestión de la casa incluso esta cosa como del cobijo y si que te parece este concepto de la casa como prótesis en función de del mundo que estamos viviendo y no es a las transformaciones a partir de las del manejo y la naturalización de las tecnologías de la información y de percibir la ciudad muy mezclada o hibridizada con lo con lo virtual digamos yo lo que creo que el programa vivienda es un programa en el cual se ha transformado ya ha dejado de ser hay unas reflexiones muy buenas de Pancho Liernur que se los recomiendo es altísimamente recomendable Francisco Liernur él tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la digamos la de transformación de la tipología de la casa chorizo a la casa compacta a través de la modificación del paradigma de la configuración familiar él plantea que la casa chorizo era una casa digamos gregaria donde era multifamiliar yo me acuerdo mi abuela vivía en la casa chorizo con mis tíos era verdaderamente un pequeño conventillo familiar la la moral victoriana tardía del siglo XX establece un concepto de vivienda como casi un recinto privado de la vida intrafamiliar de mononuclear el padre la madre y los dos hijos y entonces están los dormitores donde suceden cosas muy ocultas y el diurno donde suceden cosas muy digamos públicas y entonces yo me remito a dos imágenes muy interesantes o mejor dicho dos frases dos aforismos si se quiere muy interesante uno se lo escuché a Tollo Vito tuve el honor de escuchárselo él él planteaba analizando una pequeña obra de uno comiendo el choripán decilo si si comiendo el choripán con Tollo Vito eso es ¿podés dejar de compartir pantalla Alberto? así se te ve mejor la cara ¿cómo hago Cristian? Mauro simplemente pica pica ahí donde dice dejar de compartir y punto y seguimos con la anécdota para no meter la pata detener la presentación no abajo en la barra dice dejar de compartir ahí pica está en azul ahí exacto ahí ahí está ya 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 bueno Tollo Vito decía hablando de esta casa en Buenos Aires Núñez que planteándole a los proyectistas ¿no? Aida Daich y Alberto Berdicheski por aquel entonces matrimonio él decide que ellos habían logrado en ese pequeño de casa lo que él siempre había buscado en sus casas en su arquitectura en realidad lo digo así que estando adentro es como estar en una afuera y estando afuera es como estar en una adentro lo diga Tollo Vito todavía no era Prisker y bueno vos ya prácticamente tenés que colgar el título digamos vos llegaste él entendió rápidamente lo que era el partido de esa casa porque verdaderamente es una casa que es una extensión el patio es parte del interior y el interior es parte del patio eso es uno muy interesante como la relación más erótica si se quiere con el afuera con otras lógicas no tan ceñida la moral victoriana y otro aforismo se lo escuché unos pocos años después a Ignacio París y un arquitecto digamos catalán en realidad es navarro si mal no me acuerdo nos visita a Córdoba hace varios años atrás y él planteaba que la casa de él era una constelación de dormitorios que confluían en la nevera esa era la definición él planteaba que él tenía su propia vida su propia agenda llegaba a determinada hora estaba la comida la calentaba en el freezer ya existía perdón en el microondas luego se encontraba accidentalmente con su mujer que vivía en otro dormitorio a veces se levantaba a tomar su Coca-Cola a las 3 de la mañana y se tropezaba con su hijo que venía del concierto de Coldplay vamos a suponer y entonces a mí me llamó mucho la atención esa idea de lo celular de las tipologías ya no es ni el conventillo multifamiliar ni la casa del recinto casi moral de la intimidad familiar que esconde cosas muy raras sino que empieza a ser ya una constelación de individualidad yo creo que la casa del futuro y estas lógicas que se han impuesto en los últimos tiempos casi celulares nos van a de alguna manera empujando un mundo en el cual vamos a vivir cada vez más solos lo cual está bueno y está malo lo bueno es que nos vamos relacionando a través de las redes lo malo es que vivimos muy solos y termino esta parte esta pregunta tuve medio la discreet city o sea era el concepto de la discreet city digamos el concepto de la discreet city de Hana bueno es que los japoneses hay unas miniseries fabulosas hay una que se llama cena de medianoche que es un pequeño tipo de bloquecito de media hora que es fabuloso transcurre un restaurante de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y son individualidades que concurren a ese restaurante donde dan comida rápida y vuelven a su individualidad de su mundo casi extrañado alienado no quiero ser apocalíptico a mí no me parece que esto esté mal yo creo que las redes son el sustituto de lo que antes era la fricción física directa concreta y me parece que bueno que nosotros vamos a empezar a pensar en el proyecto de otra manera y termino con esto la curva poblacional se está deteniendo lentamente o sea de alguna forma lo que estamos viendo no va a ser mucho más lo del futuro por lo menos si hacemos una futurología de café no sé lo que puede pasar pero de acuerdo a la regla de tres simples que estamos viendo actualmente el mundo está dejando de crecer o sea se está deteniendo por un montón de motivos que no lo vamos a relatar ahora lo vamos a analizar pero posiblemente las ciudades se vayan más bien especializando en las formas de vida más que en crecimientos está bueno ¿alguien? ¿preguntas? Alberto yo te quería preguntar ¿cómo ves cómo es el futuro? yo te voy a preguntar algo a vos después no, bueno te cuido ¿cómo ves el futuro de la construcción desde el punto de vista desde el desarrollo industrial nuestro real argentino? ¿cómo la ves venir hasta que por ahí en otros países se ha desarrollado en los últimos años se ve muy marcado eso y nosotros todavía estamos como en un gris al respecto sí no, mira rápidamente la hace un tiempo poco tiempo se homologó la construcción por vía seca como digamos hay un fomento ahora a través de los créditos bancarios que vos podés construir en vía seca hasta hace poco no lo podías hacer eso va modificando radicalmente nuestra manera nuestras tecnologías eso por un lado por otro el criollo y clásico y tan amado ladrillo nuestro en realidad es una piecita que es parte de una cadena de explotación humana muy importante digamos no aporta jubilaciones no aporta impuestos renta y hay en situación prácticamente troglodítica viven familias trabajando todo el día como nuestros ancestros iraníes o persas y bueno ese mundo cuando se vaya digamos cuando sea un mundo mejor ese mundo de la vía húmeda de la vía seca se va a terminar pero hay algo muy interesante para no hacerlo tan no me gustan los discursos tan pomposos yo y sobre todo la audiencia está esperando otro tipo de cosas la madera concretamente es un material que está se está instalando en todo el mundo porque en realidad la madera tiene una curiosidad es un material natural o sea se reproduce es el único material verdaderamente de la construcción que se reproduce todos los demás se pueden reciclar o se extraen y después se reciclan pero la madera se reproduce si vos terminaste con una obra de construcción de madera eso que se pierde o que incendiaste que la destruiste no necesariamente el mundo lo va a perder como insumo eso vuelve en forma de carbono a la naturaleza vuelve a alimentar árboles y vuelven a crecer los árboles jóvenes son grandes consumidores de carbono o sea en realidad hay una especie de simbiosis muy interesante entre la apetencia o la necesidad ante el posible cambio climático de consumir carbono y el gran consumidor de carbono son las plantas básicamente nuestros bosques al margen de la gran esfera acuosa que es el océano ¿no es cierto? pero la madera es un material que toma carbono y que tiene muchísimas digamos funciones dentro de la construcción que son muy interesantes de hecho se están logrando a través de evoluciones técnicas construcciones de muchísima altura que superan los 100 metros ya están en carpeta rascacielos de 300 metros de altura que uno podría pensar si la madera en realidad es un material apropiado para la peligrosidad que puede tener un rascacielo lo hemos visto en el 2011 2001 perdón el 11 de septiembre pero en realidad el problema del incendio del fuego que es tan obvio la relación del incendio con madera en realidad es una cosa curiosa la madera no entra en régimen elástico con el fuego se va consumiendo o sea que le da mucho más tiempo si se quiere digamos al colapso ante el incendio que muchas veces es el acero lo que les quiero decir es que la madera como material se va incorporando el framing se va incorporando y ya más en un perímetro un poco más que excede el marco de esta charla es que yo creo que las preexistencias van a ser parte de nuestra cultura proyectual y material o sea una sociedad que se va deteniendo lo que ya se ha construido va a ser parte de nuestra futura labor digo como disciplina de proyecto o sea lo que ya existe es algo que es un valor es un patrimonio y que se lo puede intervenir de hecho estas rémoras están pensándose a caballo de algo que ya estaba existiendo ¿no? Totalmente antes que hacemos otra cosa siempre siempre te quise preguntar las maquetitas que son fantásticas si después me las podés googlear me las pasas porque son muy lindas prácticamente dale obvio que sí obvio si vos tuvieses que hacer un MU ¿cuáles serían los 4 o 5 tips para el MU de Alberto Baulina? ¿qué materialidad? ¿qué tecnología? ¿qué lógica? Sí la lógica sería muy parecida si se quiere a los framing de madera que hemos visto me parece que estamos en el grado estamos en la mitad del grado o sea el experimentalismo material en este caso tal vez no sea el correcto digo si yo lo planteara ¿no? como una oportunidad de ensayar con nuevas materialidades Toyoito ya que lo nombramos recién él ha ensayado con obras de puro aluminio o sea de muchísimo aluminio las estructuras y los framing los hace de aluminio y lo que queda básicamente es un vidrio pero bueno son propuestas radicales o radicalmente materiales o técnicas pero me parece que para esta altura yo básicamente diría que pensar en lo material en la madera que es muy amable para nuestro nivel de comprensión pensar en el nudo básicamente los framing o este tipo de construcciones son siempre críticos en el nudo y no en la barra pensar en los sistemas de anclaje o sea salir a buscar no sé bien el programa de ustedes si van digamos si están clonando lo de todos los años no son son 40 metros cuadrados y 120 metros cúbicos o sea el cubaje sobre la planta digamos claro sé que estamos hablando de 10 metros 8 metros de luz no es una luz comprometedora y por otra parte los framing son placas en sí mismos resistentes o sea que no necesitan necesariamente la cacofonía de estructura suplementaria de hecho Santi hizo algo parecido si se quiere Santiago Tizot ahí en la ciudad universitaria corregime si me equivoco fue o tal vez fue Juan Barrio Nuevo la verdad que no me acuerdo esta cosa no no fue la amiga perdón eso lo hicimos con Mariano y el Iván Castañeda no Cristian bueno está bien voy al papá de la criatura ese elemento que va de pieza a pie digamos de apoyo a apoyo en esencia se resiste por la propia inercia estructural del plano yo diría considerar el plano denso a través de pequeñas piecitas que van configurando un plano muy rígido buscar la menor cantidad posible de apoyos la digamos la resistencia térmica y el montaje el concepto de montaje o sea cómo podemos tipificar cantidad de piezas o sea que no sean todas piezas distintas sino que sean en realidad un catálogo de piezas muy repetidas clarísimo muchas veces uno cuando habla un poco difícil a Milana digamos da como una especie de sensación timorata por parte de la de la de la platea pero por ahí que pueden preguntar cualquier cosa de qué madera cuánto cuesta el metro cuadrado no sé cualquier cosa no hay buenas o malas preguntas sino buenas o malas respuestas en realidad alguien más o lo dejamos a libertad de Alberto y agradecerle por la excelente clase que se nos dio bueno muchas gracias y vos sabés Cristian y todos los amigos Macero Mauro Santiago que se yo está por ahí el Fer que pueden contar conmigo yo puedo contar con ustedes y esta asociatividad entre cáteras son siempre muy enriquecedoras porque precisamente rompen ese border ese límite de cosa de alveolo autónomo que digamos que no es tan bueno para la vida académica la arquitectura básicamente es una actividad holística una actividad de relaciones una actividad relacional de cosas distintas de distintas espales de distintas naturales bueno muchas gracias Alberto y haremos este viaje ojalá que podamos repetirlo el de Buenos Aires este año veremos cómo va la cosa te mando un abrazo y muchas gracias gracias chao Alberto gracias